Si necesitas algo en la vida para que todo te salga bien Yo te lo digo amigo mío, báilalo todo y pásala bien Si esa cosita no se resuelve, es de la pena que hay que llegar Todo está lindo y está en el mundo, llega gozando, vamos a bailar Pásala bien, pásala bien, pásala bien, pásala bien Es un placer recibirlo aquí en nuestro estudio Estoy con Cristian Amato, que nos estará brindando absolutamente todos los detalles De lo que será el lanzamiento y la gran presentación del nuevo material discográfico de la fiesta Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por recibirme La verdad que estoy impactado del estudio, muy bueno Y bueno, acá estamos una vez más Para presentar esta nueva etapa de la fiesta, este nuevo CD Y la verdad que estamos muy, como siempre digo Por más que sea un poco redundante Estoy un poco ansioso para mostrarlo Porque la verdad que nos hemos demorado un poquito Por una cuestión que estábamos preparando también el DVD De lo que se va a venir Así que tuvimos que aprovechar las horas de estudio Que era ese el tiempo Así que bueno, la verdad que ha llegado el momento Ahora nos toca a nosotros, así que presentarlo y bueno Bueno, un disco muy completo, bastante extenso Que ya me vas a contar ahora en un ratito en detalle Pero han estado adelantando algunos temas, algunas canciones Que suenan en la radio y que están haciendo en el baile también O como el Zumba, que andaba muy bien Así Baile Loco, muchos temas así bien alegres Sí, sí, sí Nosotros siempre tratamos de defender ese estilo Que es parte de la banda Y la verdad que nos da mucha satisfacción Porque hemos mostrado también Otros temas como Pasala Bien Que es de la autoridad de la banda Siempre tratamos de mostrar la mayoría Por ahí hemos mostrado temas Y los hemos vuelto a guardar Y vamos mostrando temas, vamos probando Para ver si estamos en el buen camino Por ahí O mostrando en distintos lugares Y bueno, la verdad que no... Dejando la respuesta de la gente Exactamente, sí Por ahí hay temas de la historia de la música Y recién, por ejemplo, lo hicimos el fin de semana pasado Y bueno, la verdad que veíamos que impactaba Así que, bueno La verdad que los días de grabación nos salió muy bien Siempre han sido toma uno Gracias a Dios Porque la cuestión de voz no se arregla ni con el estudio Pero la verdad que satisfecho Con otra nueva postura de armado del CD Han agarrado más la productora Y Daniel Mana, que es el que maneja la banda como director Han delegado más el CD en la parte del cielo Han puesto más su idea Y bueno, uno ha colaborado con la parte del infierno Que es la que me toca No es por nada ¿Por qué será? No será por algo alusivo, pero bueno ¿Qué te están queriendo decir? Exactamente, sí Lo que pasa es que lo bueno es que por ahí Es un equipo de muchas ideas Y muchas veces tener una propia idea Puede llevar a un rumbo quizá equivocado Es como mantenerse en un Pensar uno adelante de 40 No es lo mismo que hay un equipo de trabajo Y que el error o el acierto sea de todo Así que la verdad que eso a mí me da más tranquilidad Y con mucha fe la verdad que Tenemos una estabilidad de baile Importante para nosotros Más allá de la situación económica que se vive La verdad que no somos ajenos a eso Pero la verdad que la respuesta está bárbara Y bueno, eso realmente nos da muchísima satisfacción Porque ya es un lujo poder hacerlo Ay, qué bueno Plata Planchar Bueno, siempre fui cadete de una agencia de turismo Y me hubiera gustado hacer los pasajes, por ejemplo La parte administrativa Siempre me tocó la limpieza Y hay un tema que fue el primer adelanto Que tiene mucha fiesta Que es el baile del Tao Tiene mucha alegría Y tiene también un poco de historia En la parte de la coreografía tuya ¿Por qué lo han elegido ahí como carta de presentación? Como primer adelanto de este nuevo disco Sí, mirá, lo que pasa es que estábamos por hacer el Kempe Y bueno, le caí a Mara con un tema Le digo, vos sabés que hay un grupo Una música que yo no escucho mucho Y justo escuché el tema y le digo Mirá que bueno sería hacerlo cuarteto Bueno, imagínate la cara de Mara Que no me entendía que estaban por hacer Y bueno, lo empezamos a practicar A estudiar un poco el tema Y bueno, como se va a grabar el DVD Obviamente decía, bueno, vamos a poner algo Por lo menos un condimento más allá de los 17 años Aprovechar Lo que realmente, lo espectacular que nos salió Este es meter el tema Y la verdad que ha ido creciendo, ha ido creciendo Y bueno, la realidad era como, por ejemplo Marcar un poco lo que era antes y después yo Con pelo y sin pelo Y bailar un poco más exagerado De lo que se bailaba Y bueno, obviamente agradezco Ese buena onda, ese videazo Porque la verdad que nos dio mucha satisfacción Escuché muy buenos comentarios Y eso hace un poco a Realmente a la colaboración De cosas lindas Que hace que el público te siga Que los amigos del baile digan Ah, mira como laburan A pesar de las situaciones O es como que nosotros nunca nos confiamos Digamos así Constantemente estamos pensando Y ya estamos pensando en el próximo CD Vaya que existe un Zumba Que nos da muchísima satisfacción Donde vamos Explota Y bueno, obviamente los condimentos Que el loco por ahí hace Digamos así O que salen espontáneos Y la verdad que estamos muy contentos Obviamente Ha grabado Matías y Pablo Así que eso Eso obviamente da Una nueva posibilidad A la fiesta De siempre ir generando nuevas ideas Nuevas posturas para trabajar Y eso realmente hace que Que se fusione la La sabiduría Pero no sé si la vejezco O la juventud Contame un poquito más De este nuevo disco Que bueno, como la gente ya sabe Entre el cielo y el infierno Parte en estudio Parte en vivo Y es un disco muy completo Trae muchísimas canciones ¿Qué vamos a encontrar? Sí, el cielo Por lo que pude grabarlo Gracias a Dios No, no, no Los temas que pude grabar Son temas más Melódicos Digamos así A mí me tocó armar dos temas Que es una cumbia Se llama Tú me enloqueces Tú me enloqueces De Sandro Sandro de América Este Sí Muy buen tema Me encantó Y un tema Un tango Versión cuartetero Se llama Apasional Que la verdad que Que estaba contento de grabarlo Porque era un desafío Que tenía yo Como para Porque siempre se fusiona El cuarteto Tiene esas posibilidades Y lo demás Es todo así Melódico Eso es lo que es La parte del cielo Obviamente va El tema de Pablo Y del Bati Y después del infierno Que es la parte Que me caracteriza Digamos así Este Hay cumbia fiestera Hay gaita Hay temas de historia Por ahí hemos metido Temas como Eres Este Que Que de Café ¿Cómo era? Café Tacúa Eso Bueno De ese grupo Y Que son adaptaciones Son locuras Que se van ocurriendo Para no hacer siempre Digamos así Ir variando Nuestro propio estilo Y Y bueno Nos han salido Lo que es la autoría Yo por ahí Es como que me toca Un poco criticar Nada más la autoría Tenemos un equipazo El Fachel Fede Marco Consolidado Un equipo De hace unos años Ya de esta parte Que están con Con la pluma Full Si, si No es terrible Como laboran También han armado Por los chicos Este Ya Ya no hago Ni el cantito Así que Lo único que Por eso te digo Que estoy en la parte Crítica Digamos así Digo mira Lo que ustedes inventaron No lo puedo hacer Y la verdad que Muy muy contento Porque es como que Uno Se ubica en el escenario Y eso es como que A mi me gusta siempre El labor en el equipo Me gusta eso Y obviamente El cariño que me tienen Y vamos Tirando ideas Y le digo Mira esto Lo podemos hacer Esto Esto lo puedo bailar O no lo puedo bailar Así que No la verdad que Muy satisfecho Este Estaba pendiente Este CD Y en su momento Cuando salió Parte 1 Nos dio Explotó Y bueno Estaba la posibilidad Y bueno Salieron otras ideas Y Ahora volvemos Y ahora volvemos Porque era algo Que quedaba pendiente Si eres como para darle Un cierre a esa A esa boneta Te amaré Te amaré Hasta el fin de mi vida Y otra vez Te amaré Te amaré Como se ama Por primera vez Te amaré Te amaré Con mil besos Sin medida Tú serás Lo que quieren Sin caricia Te amaré De noche Te amaré De día Bueno Para el Pantera Está el amigo El Pantera Ahí Ah, no te veo No te veo Pablo Estuve leyendo La lista de temas De este disco La extensa lista de temas Hay un tema Que se llama Amor Gitano Venimos de Gitana Del disco anterior O Misteriosos Ojos Negros Como le quieran llamar Que tuvo Bueno Un éxito Indudable Y ahora viene Amor Gitano No sé si tiene algo que ver Pero bueno El título por lo menos No, no Siempre nosotros Es como que Somos muy fieles A los éxitos Digamos así No, no Es un tema Un tema tranqui Así muy melódico Pero no No sale de No, no Nada que vea con Gitana O sea Es más Digamos así como Que decirte Dile a él Una cosa así Más o menos Ojo en blanco Entre el medio De eso Y hay un posible futuro Cobarde En este disco O El estilo Por lo menos Sí, si no El estilo Ese siempre Digo que El estilo principal De la fiesta Es Siempre digo que Cobarde Paloma mensajera Como yo Tentación Y mucho de ese estilo Han marcado Cuando estés con él Han marcado Nuestra propia personalidad Porque el otro Otro tema Han sido retro Readaptado a la fiesta Las gaitas El estilo mío Todo lo que ha sido Un poco Mi trayectoria Pero el estilo real El estilo que Que digamos así Inventó la fiesta Es Cobarde Es como fusionar Digamos así El característico Con trompetas Eso era Eso era lo Digamos así Lo novedoso Y lo que impactó Desde un comienzo Que es el que nos dio Cobarde Cada disco nuevo Cristian Me imagino que es Que es una nueva apuesta O como un nuevo comienzo Por así decirlo De cada banda ¿Cuál es el principal objetivo Que tienen ustedes Con este nuevo disco? Mirá yo Cuando grabamos Éxito 1 Era Decir Estos somos nosotros Digamos así Queremos Queremos Digamos así Queremos trabajar Queremos Con todas las pilas Y casi Después de ese Ha sido Mantener Este buen momento O sea Siempre digo Que son momentos De la vida Y Cada CD El objetivo Es mantener Estar Lo más estable Posible Mantener Los lugares Más fieles Tocar En todos Los salones Bailables De Córdoba Capital Que no es fácil Y ese lujo Realmente Nos damos Siempre Rotamos Vamos Volvemos Volvemos A tocar Más allá Que tenemos Bases Puestas ¿Me entendés? Nos damos el lujo De tocar Tres días En Córdoba Entonces Por ahí Yo digo Que el objetivo Principal Siempre Por lo menos Lo personal Es mantener Estos hermosos Que ya se Con Gustavo Estamos por cumplir Ocho años Y la verdad Que Sin 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 ofender A nadie Sin decir Ni menospreciar La experiencia Que uno ha vivido En la carrera Siempre digo Que hoy Es el mejor Momento Ahí tenemos El título De la nota Para Hoy es Mi mejor Hoy Hacemos un cuarto Che Cris Bueno Este disco Ha sido grabado En vivo Como decimos recién Parte en vivo Parte en estudio En Rioja En Villa María En Río Cuarto Y aquí en Córdoba En el Super Deportivo Bueno Ustedes siempre buscan La participación De la gente Si 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 Sabes que tenemos Como me contaba A tu equipo Ha sido en toma uno La verdad Que nosotros Nos repetimos Durante el baile Porque es como Algo que Le ensayamos Tanto Para que Como siempre pensamos En una Participación Con los chicos Que van a los bailes Y gracias a Dios Siempre hemos tenido Mucha suerte Sale espontáneo Ahí sale bien Si 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 Hasta Como me pasó Una vez en el Deportivo Me parece Que era Castillo de Arena Que Me recontraequivoqué Y les pedí disculpas Y Y salió mejor De lo que Digamos así Estaba planeado Para Para grabarlo Y Bueno Esas cosas que Te dan tanta satisfacción En este sitio También me equivoqué O sea Pero Yo agradezco Yo siempre digo La cantidad de jóvenes Que nos siguen A los que se mantienen A los que Han pasado Haciéndonos el aguante Porque la vida Uno va y viene La verdad que Estoy muy agradecido Por este momento Porque Realmente en cada baile Me demuestro Un pueblo Amigo De muchos años Estamos haciendo Los clásicos En Love Espectacular La verdad que Vivo muchísimo Jove Y soy el hermano De O soy el hijo De Así que imagínate Antes me decían ¿Me puedo sacar una foto Con Bob? Ahora me decían ¿Me puedo sacar una foto Con usted? Y bueno Le digo Así que Eso me Reconforta Personalmente Y Y bueno Obviamente Que Como te decía Lo que El objetivo Es mantenerse Siempre también Es mi propio objetivo Mira como brilla el sol Manos duras que trabajan Con la tierra Sembrando el sueño Nuestro sueño Nuestro sueño Abrazame fuerte El toco de cultura Abrazame fuerte Mira como brilla el sol Abrazame fuerte Abrazame fuerte Sigue bailando Vamos Charly Sigue bailando Y el cariño del público Que te lo demostraron En ese Kempes impresionante Que tuvo un marco imponente ¿Era el escenario Que te faltaba? Mira no No estaba muy de acuerdo Con hacerlo Honestamente Yo así sea Un escenario Para 20 personas Yo Tengo mucha vergüenza Y no Me cuesta muchísimo Me cuesta muchísimo Cantar Y hasta que salgo Pero lo del Kempes Te cuento Así una intimidad Y te lo puede Refirmar Gustavo Que cuando terminó Le dije nunca más Nunca más Porque la verdad que Lo dijiste cuando terminó Y no antes Si no Gustavo no sé qué hacía No, no, sí No, no fue una idea Muy loca Yo siempre digo que Me dicen el loco a mí Y me parece que el loco es él ¿Te contagias? Sí, sí Porque me miro con esa idea Hace ocho meses atrás De lo que se logró Consideraba que marzo No era el día ¿Me entendés? O sea la verdad que Impactado en todo aspecto Ver esa masa humana Yo siempre digo así Esa masa Porque salir ahí La verdad que no sé si era Tenía muchas emociones Miedo Nunca me vi Me pasó una cosa de esa Y digamos así El mismo baile No entendía nada O sea Toda la posibilidad De hacer nota En otros lugares Que no lo he hecho Y la verdad que Me sorprendía Que en 17 años No me conocían Porque era Parecía como que No me hubieran visto Como que volvía Después de 10 años Una cosa así Y fue muy emocionante En todo aspecto Y vi Mucha gente De que Vimos en distintas provincias Y yo siempre digo Que va a ser Una de las experiencias Más inolvidables De mi vida Pero si te digo Nunca más Bueno inolvidable Para los fiesteros También que bueno Que lo van a tener En un DVD Ya próximamente Que va a tener Su lanzamiento ¿No? Si, si, si Por eso no demoramos En el compacto Porque Había fechas Establecidas Porque no solo Grabamos nosotros En Estudio Pira Sino la graban Todas las bandas La mayoría de las bandas Y entonces como que Digamos así Uno tiene que respetar Esos tiempos Y bueno Se sintió Grabémosle Y bueno Tuvimos que retocar Algunas cosas Yo porque De los nervios Había temas Que hacía mucho Que no cantaba Y venía la parte instrumental Y me metía A lo mismo ¿Viste? Y era tan emocionante Porque ya me conocen Los chicos ¿Viste? Ya Yo siempre digo Que me conocen Porque es como que Me bancan afónico Me bancan Me bancan físicamente Me bancan Digamos así Me han mancado tantos años Y la verdad que me aceptan Y así como yo los acepto a él Para mí Fernando Blades La sinceridad El aspecto físico Indudable Y hablando de tus 17 años De carrera ¿Qué conservas Del Cristian De hace 17 años atrás? Yo Si tendría que decir O sea Diferenciándolo del loco O completo ¿Desde tus comienzos? ¿Cómo era Cuando arrancaste Y cómo sos ahora? Sí Lo que nunca perdí Los nervios Antes de largar Pero Viste que todos Todos los colegas Yo he escuchado así He visto notas Que hacen ustedes Y Hablan de cosquilleos Yo es A la enésima Este Nunca me lo pude sacar O sea Por ahí si me decís Canté este tema No me acuerdo O sea Tengo ese Ese nerviosismo constante Y lo que Otra cosa que conservo Que He tenido posibilidad Que otros colegas Me lo han dicho Gustavo Todos Algunos compañeros Me dicen Que soy muy luchado Cuarteto.com Y La verdad que con el tiempo Por ahí me doy cuenta Que no Como que no me encaso Con lo que hago Entonces trato de Aunque sea Un pasito simple A mi capacidad O un tema nuevo O Es como que nos repetimos Digamos así Al desierto Al desierto Al desierto Sumas ¿Me entendés? O sea es como que Siempre estoy pensando Cambiando un poquito Y renovándose Sí, sí Porque cuesta Obviamente que hay temas Que no pueden salir Repertorio Porque quizá Lo que más te siguen Obviamente te decís Otra vez ese tema Pero Está el 80% Del baile Que quiere Escuchar ese tema Y bueno Por ahí la fiesta Lo que ofrece De todo un poco Y eso hace un poco Yo Por lo que dicen Los demás Y por lo que Siempre mi familia Me dice Que soy un luchador En el aspecto Que siempre he estado Viendo qué hacer O Digamos así Atento Me gusta Yo escucho Todas las orquestas Todas las orquestas Escucho Obviamente Tengo mis opiniones Preservadas Pero Escucho todos los cuartos Todas las nuevas Veo todas Las páginas De ustedes Saben que soy fanático Y Veo todas las notas Veo lo que pienso Que lo que hace un colega Que lo yo veo Todo Me encanta Me encanta verlo Siempre digo Que esté o no esté Me va a encantar Seguir viendo Si no cantara más Me gustaría Ir a todas las presentaciones De CD Y Eso yo En ese aspecto Vamos al cuarteto Y Y eso nada más Que soy un luchador Tenemos un nuevo Comarógrafo Que Germán Para ir a los bailes A los futuros bailes Ya está Fotógrafo Estaba por preguntar En privado Digo yo ¿Qué hay que hacer Para la comunidad Cuarteto.com Por cuarteto Vamos Tengo buenas ideas Tengo algunas ideas Luchador soy No te pongas a bailar La cámara Tiene que estar fija No te pongas a bailar Eso es el trabajo Más difícil Que tenemos que hacer nosotros La cámara fija Y movemos el piecito A pena Sí 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 La verdad es duro Es duro Pero No, no Yo la verdad es duro Felicito porque Estoy impactado Porque Este Me acuerdo Los que hubiese Cuarteto.com Yo como cuarteteros Les quiero agradecer No es por nada Pero les quiero agradecer Porque veo Cómo laburan En el respeto Con todos Los colegas No hay páginas amarillas Acá Y eso hace Que realmente Que el cuarteto Siga Siga creciendo Y le hacen nota Todo Y eso Me encanta Porque No todos Los profes Son a eso Y la verdad Los felicito por eso Muchísimas gracias A ti Sumba 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 Es un baile Bien moderno Que a todos Se engatara Con el baile De la suma Tu cuerpo Es que se tala La presión De trae a ritmo Solo déjate llevar Moviendo tu cinturita La suma Te atrapa La piscera Sumba 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 Lo que es Serena Es Cuarteto Vamos Sigue bailando Volviendo un poquito Al tema De la presentación Del disco Que va a ser Este viernes 22 Aquí en Córdoba En Plaza de la Música Linda fecha Le dijiste Un número Que te sienta bien Si, si Eso lo dije Gustavo Es como una cava La que tiene siempre El 20 O el 22 La invitación A los amigos Ellos saben Que siempre sucede algo Siempre Es un baile especial Es una nueva Digamos así Una nueva Una nueva Fórmula Para Para mantener Esta banda Para mantener La cantidad De amigos Todos esos vínculos Que se forman Y Obviamente Que no Me encantó Porque es viernes Me encantó Es una muy buena Posibilidad El sábado Te vas a presentarlo Catamarca También dejamos La invitación A la gente Porque están Con todas las expectativas Allá también Si, si Gracias a Dios En todas las provincias Tenemos Nuestro granito De arena Digamos así Y obviamente Catamarca No es ajena a eso Así que Obviamente Provecho Para invitar A todos Cristian Muchísimas gracias Gracias ante todos Por llegarte acá Sé que estás Con los tiempos También bastante Bastante cortitos Pero bueno Te has llegado Siempre con tu buena onda Y tu predisposición Así que Muchísimas gracias Y éxitos Bueno La verdad que Agradecido soy yo A vos A Germán A todo el equipo Gracias por Por el cariño De siempre Y bueno Este A todos Invitarlos Para Para el viernes 22 En la clase de música Entre el cielo y el infierno Parte 2 Muchas gracias ¡Buenas! ¡Hey!